Montemos en bicicleta, trotemos, caminemos, vengamos a estos parques, porque cualquier parque, cualquier pueblo, cualquier ciudad del mundo, existen estos parques, así que no hay ninguna disculpa. Y obviamente empecemos una rutina, que la podemos empezar con 5 minuticos, después 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, lo que tu cuerpo te vaya dando, solamente es tomar la decisión, tú que estás allá sentado, que estás acostado en tu casa y que tienes problemas de salud, que estás tomando medicinas químicas, comienzas a dejarlas un poco, pero no las puedes dejar abruptamente, igual que las bebidas azucaradas, las comidas embutidas, que tienen mucha grasa, bueno, mucho colesterol, no, dejar las cosas abruptamente nos causa más problemas, lo que tenemos que es tomar conciencia e irnos lentamente, paso a paso, haciendo los ejercicios, y obviamente cambiando nuestros hábitos y mermándole a las medicinas químicas, que lo que hacen es calmar un poco los dolores, pero esa misma medicina te va causando más problemas de otros órganos en el cuerpo. Hoy es martes 19 de diciembre de 13 y como de costumbre te estamos invitando para que te sumes a estos ejercicios. Si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, pues este problema de movilidad que tengamos y hacemos ejercicio, déjalo por seguro que vamos a mejorar nuestra condición de salud. Vámosle más duro, 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 hacia atrás también, duro, 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 vámosle, vete a los parques, vete a los parques, vete, vete, haz ejercicio.